Muy buenas a todos familia, soy Putipeu y bienvenidos de nuevo a Counter Strike Bueno familia, como sabéis muchos ya ha salido una nueva operación, ya hace un tiempo, incluso hace creo que un mes y todo Que salió la nueva operación, Wildfire es esta chapa y bueno, me la pillé y tengo acceso a nuevos mapas y a nuevas misiones He hecho algunas de las misiones pero os quería enseñar los mapas, ya os traje el mapa de Tulip Y ahora os quería enseñar a ver si hay suerte y sale otro De hecho estoy por cancelar la cola y sacar el mapa de Tulip Pero bueno, vamos a confiar en la suerte y que no salga Tulip Os quiero enseñar que tengo aquí muchas armas para sortear en el especial 48 horas, el especial 100.000 que celebraré en Twitch Tranquilos que avisaré con un vídeo con antelación, seguramente será este fin de semana, no, el fin de semana que viene Supongo que sería de viernes a domingo, vale, estaré ahí dándolo todo Y vamos a sortear una hiper bestia algo desgastado, una Asimov deplorable, sí, deplorable pero es una Asimov Y una CZ-75 victoria y entre otras esta también la Red Rocket Que es una K bastante chula y bastante codiciada Y bueno, creo que eso es todo lo que tengo planeado sortear porque el otro lo podría sortear pero son caquitas Y para sortear caquitas mejor no hacer nada Y además haremos muchas otras cosas pero como esto es a los que os interesa Los que veis los vídeos de Counter Strike, muchos tenéis el Counter Strike y os interesan estas armas Yo sé que las queréis, así que os espero en el 48 horas Tranquilos que voy a hacer horarios para quien quiera estar en el sorteo, que no se lo pierda, vale Y demás Pues bueno familia, ya he encontrado partida Ha costado un poquito pero he encontrado partida Lo que me preocupa De que haya encontrado partida tan tarde es el rango Que tiene esta gente, vale Puede ser que al tardar tanto me empiece a poner con gente de mucho más rango, de mucho menos rango Lo cual es medio preocupante Bueno familia, os voy a enseñar Este es el mapa de Krise, vale Es un crucero Oh No le metió No le metió un colateral de milagro No, lo he fallado Bueno familia Es un mapa muy chulo, vale Lo he visto ya He visto un poquito el mapa Y está muy chulo la verdad Ahora lo veréis en la partida Pero la verdad que está, está bastante fino Va a salir alguno más por ahí Sí, no le he dado Uy, uy, uy Ay, 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 ay Ay Joder, como fallo eso Vale Vale Esto es el Uff No he hecho un colateral ahí tampoco de milagro Oh Oh, me han matado al final ¿Cuántos llevaba ya? 11, oh my god Vaya desgracia humana Estoy hecho, loco ¿Qué pasa? No comienza la partida, faltan jugadores ¿Dónde? Ah, nosotros nos falta un jugador El puto god este Los cojones Oh, oh ¿Qué te ha pasado, amigo? ¿Qué te ha pasado? Hostia Lol A ver si entra Ha entrado, ha entrado Oh, me han matado al final Pero que llevo 17 kills, tío Pero que es esta mierda, loco A ver si empieza la partida A ver si ahora Hago la mitad De lo que he hecho en el calentamiento Que muchas veces en el calentamiento La gente se regala y luego se pierde Bueno, familia Esto es un mapa de De rehenes Vale, que lo sepáis Hostia, está el Satoru Satoru Kun Si aparecen por aquí La barra esta Es un buen sitio Para meterse Te lo pones aquí ¿Sabes? Vale, lo que pasa es que Vale, el Satoru Kun se ha hecho uno ¿Eh? Ojo Se han llevado un rehen Vale, ya ha sido el de abajo Vale, están por ahí Se me ha pasado un poco lioso Que lo sepáis No, tío ¿Hola? Solo le he dado un impacto Pero si Habéis visto Habéis visto que le salía sangre Más de una vez, ¿no? Cuando edite el vídeo Voy a ver Si le ha salido sangre A ese tío Más de una vez Pero juraría que Le ha salido sangre Varias veces Y aquí solo dice Que le hemos dado Un impacto Chaval O sea, vamos No se lo cree No se lo cree eso nadie Yo al menos no me lo creo Pero es que mira Voy a volver Y me voy a pillar una teque Porque Hostia ¿Por qué me he pillado Clever, tío? Maldita manía Oh 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 Satoru Satoru Kun No No, Satoru Satoru Satoru, ¿qué? Parpel Parpel Lidl Help you Protect the fucking Bombside, you guys It's not Bombside, but You know Dios Le he dejado a mitad de vida Es que iba con una clock Buena, buena He's taking no touch Help me, help me Jesus You can't You can't You can't You can't Eh Don't go again Si el Satoru El Satoru Kun Lo voy a Lo voy a bloquear Porque va a robar el protagonismo Del gameplay Ahí donde lo veis El Satoru Kun Madre mía Vaya Vaya tío Se está llevando todo el protagonismo A ver Va a 6-3 Va a 6-3 Y yo 1-3 O sea No le puedo decir nada Vale Pero quien ha estado ahí Con una clock Protegiendo contra dos Se ha llevado uno Y la mitad del otro Vamos Si eso no es Vale, vale El equipo me está haciendo carrito Gente Yo He hecho Yo he hecho todos los kills Que tenía que hacer En el calentamiento Sabes Y ya no tengo que hacer nada Entenderlo Cada uno tiene su trabajo Mi trabajo ha sido O unearlos en el En el inicio Para que se Para que se rayen Y digan Uff Vamos a perder Vaya paliza Que nos están pegando Yo les he bajado los ánimos Ahora ya el resto Depende de mi equipo Así van las cosas Gente Cada uno tiene Su puesto Su ocupación Vale Yo soy el sniper En esta partida Soy el sniper Y snipeo Y si no me dejan snipear Porque me baitean Pues no snipeo Vale Vale Pues snipeo Están pillando Los touch De arriba Solo me Solo me Guys Help me help me Look Oh my god Save No 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 Kill kill Oh my god Vale Vale Jesus Estoy con la luz He estado preocupado El Satoru Tío He estado preocupado Madre mía Pobre tío Me da hasta pena Porque claro Tenía aquí unos mancos Que no No cubren A ver Ahora tengo una vp Y tengo Posicionamiento Bastante mejor Ahí va el otro Hay uno aquí No puede salir de aquí No puede salir de aquí No podía salir Amiguito Tío No podía No podía Calm down Guys We're gonna win This is Where are you from Green I'm from Spain Oh no 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 Why did you say You're from Spain No Oh my god What's the problem He's not going to Shut up I'm from Spain Parece que a nuestro amigo No le caen muy bien Los españoles ¿No? Pero Pero Yo voy a conseguir Que cambie de opinión Conmigo Que soy una maravillosa Persona de España Va a cambiar de opinión Seguro Ya lo veréis I don't fucking know this man Learn it man You have time No Because I won't play it again It sucks And Do your best Why do you want a Spanish You like animes You like animes What You like animes Nim Animus Animus It's anime You stupid faggot Anime Anime here Yeah I like it I like your mum I'm from Portugal You like Portugal Yes Portugal is good Give me them for please Tim Fuck yourself I will fuck your mum You are angry my friend Sweetie pens I mean I'm chilling You're chilling nice Yeah Because fuck this man It sucks Como veis hay un poquito De zarceo aquí Con los compis Los compis I like something Oh 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 Wildvan loco El loco Wildvan Easy peasy Yo hablo español Man 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 I'm I'm youtuber And I will upload this video Please say hello Say hello Say fucking hello 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 Fuck you yourself What Okay Hello Hello I go youtuber Motherfucker I'm a subtle It's true Come on Can I subscribe Say me your name Putu pao Putu pao Putu pao Putu pao Oh my god This way One more One more green I go youtube oh my god Wuhuuu It's a perfect El gonfioi a 11-4 Me he hecho aquí un ace, tío Gente, fucking like a este vídeo Está topesado el colega ¡Délico! 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 ¡No, no! ¡Es mi Asimov! ¡Délico! ¡Se golpea loco! ¿Te gusta mi español? No, es malo ¡Familia! ¡Vamos a seguir con el gameplay! Nos estamos metiendo unas risas con los compis ¡Wow! ¡Como me ha temblado la mano, chaval! ¿Coño? ¿Lo he matado? ¡No! ¡No! Están volviendo locos Los voy a mutear porque ya me estoy volviendo loco con ellos Bueno, gente, ya me he muteado ¡Vamos ganando! ¡Vamos ganando! ¡Vamos bien! ¡Vale! ¡Los he muteado! Ha sido una risa, ¿no? Mi canal es español Yo no voy a estar toda la partida hablando en inglés es porque muchos de vosotros o la gran mayoría de vosotros no vais a atender ni papa entonces como que, vamos volvernos locos aquí gratis no es plan tampoco, ¿sabes? No es plan ¡Vale! ¡Vale! Ahí va el primero ¡Vale! ¡Vale! Bueno, bueno, bueno Bueno No va mal el asunto No va mal el asunto, gente Voy a subir un poquito el volumen La partida se está dando bien Aquí con el sniper, ¿no? Con el sniper 17 kills en 17 kills en el calentamiento 17 kills en la partida 17 a 6, está bastante bien, ojo, eh Que estamos aquí y estamos en falla Está bien, está bien, porque antes me he echado Una partida, ha salido Dust El mapa de Dust, pero el mapa antiguo de Dust De Dust 1 Y mira, chuta la pelota Me la ha saltado por eso Y ojo, ojo que la otra partida Me han follado, pero vamos Bien duro ¿Hola? What the hell? Vale, bien, bien, ahí te has petado El Niwa, que es el mejor de su equipo Pero me han dado pal pelín, eh, me han dado pal pelín durito Como a mí me gusta No, no, pero sí, sí, me llevo una mucha inesperada Vamos a ir con la... Con la M4, ¿no, gente? Un poquito Con la M4 hipertestia Vamos a desmutearlos A ver qué dicen esta gente Eran divertidos, en realidad ¿No estás? Me and you, motherfucker Si ves, están ahí aún con lo mismo Es que sigue con lo mismo Madre mía Toma mocha Por parguelón Vale, me voy a ir arriba Voy a pillar el de arriba A ver qué pasa Ojo, que tampoco Que tampoco vamos tan bien, eh O sea, que voy yo aquí todo loco Pero tampoco vamos tan bien Y me llevo al rehen Bueno, vamos tan bien A ver, vamos 13-4 Realmente Nope I'm still there Because I want He doesn't like you Shut the fuck up Can I play you again? Nope Why? Nope Vale No, 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 no Madre mía No podía esquivar ya más mierda Tío Está ahí Volando como un loco Hostia puta, tío Con la M4 Sin silenciador Pero qué hace el notario este Vuelve el señor AVP De AVP Master Loco He tirado el AVP Me la ha pute, he vuelto Oh, gracias No, 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 para ser honest Voy a mutearlo porque está muy pesado, loco Y me obliga a mutearlo Lo que ha dicho es que no te olvides de saber tu canal de YouTube Meme Ahí va Ahí va El tercero Vale Ah, casi lo reviento, por Dios He's on spawn Ok Casi me peta el otro también, eh Not bad Not bad Ahora que me toca pillar ¿Me pillo esta o qué? Pero es que esta no me acaba, tío No me acaba No me acaba A ver, algún arma que no suela llevar Pero es que aquí en esta En este tipo de partidas Pero me pillo la SG Nada, me voy a pillar la AUG esta de mierda Con el Star Trek ¿Tiene? Mira si la uso poco Que tengo tres En el Star Trek solo, loco El normal, ¿no? Porque ya os digo No la suelo usar Ahí va uno Bueno, bueno 15 rounds ya Y la última round Pues nos la llevamos en breve Pues vamos a seguir con la AUG, ¿no? Para cambiar un poquito de armas Que siempre vamos con la misma La tiro porque me apetece, ¿sabes? Pero, pero bueno Me la podría quedar también Puedo comprar otra Fíjate cómo va el asunto Yo creo que ya ganamos Yo creo Creo que ya ganamos A la mierda la pelota Y oye Ha quedado un buen capítulo, ¿no? O sea, 22-9 Al final he muerto alguna vez Que a otra Hola, hola, hola ¿Dónde va con la P90? Disparando a Wall-Band, ¿sabes? O sea, disparando a través de la pared Loco ¿Dónde va? Puto loco Saltando ahí y todo Y seguía disparando Total, como voy con P90, ¿sabes? Pues yo salto, vuelo Y sigo disparando Madre mía Qué falsedad, loco Madre mía Vaya manquelas, ¿no? Ahora yo no tengo dinero Tengo que ir con esta caca Que no he matado un tiro A no ser que sea de monchita fresca Pues nada Ir a la cabeza Nos toca un poquito, ¿no? Lo que me raya es Si voy por ahí Voy a ir por casino A lo mejor Porque por el otro lado Me raya que me vuelvan a rushear, ¿sabes? No creo Porque el que ha rusheado Va todo loco Oh, 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 oh Oh, 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 oh Lol Ah, estaba arriba campeando Desde el spawn, ¿sabes? Vaya loco La mullan Oh, no la han dejado mullarlo Bueno, familia No está mal 24-11 Bueno, ha estado bastante bien la partida Espero que os haya gustado Un likeazo Me merezco Como un piano, ¿no? Ha estado risa En un nuevo mapa, ¿sabes? O sea, encima Os traigo aquí un nuevo mapa No me lo conozco mucho, ¿vale? Lo he visto una vez Solo Este mapa Así que Estamos un poco en desventaja Pero creo que todos Estábamos en desventaja Porque nadie se conocía el mapa Pero lo dicho Espero que os haya gustado Dejarme vuestro fucking like Y ya sabéis, familia Perdonad a Putupeo Por su pelo despeinado Igual que Putupeo Vale, no me ha quedado bien Me pensaba que el eructo Que tenía era más largo Y podía hacer un ¿Sabes? Pero no Sed felices Peace 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 Gracias.